Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verlo cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en plaza. Me dices que el amor, igual que llega a pasar, y el mundo se marchó por la ventana, y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor.